¡Suscríbete! Y posteriormente canasta del jugador griego Los de Joan Peñarroya se mantenían en el partido con un buen Tanasis ante Tocumbo Y además Giorgio Xemadini completaba una buena primera mitad con 13 puntos Los del Principado nos dejaban dosis de gran calidad Mate en contraataque el estilo de Carmelón de Tanasis ante Tocumbo Al descanso 36 a 37 En el tercer periodo de nuevo aparecía Alex Mumbrou para luchar todas las acciones El coraje del capitán no era suficiente porque Tanasis ante Tocumbo estaba desatado Taponazo sobre Iván Bubba y posteriormente este mate en la cara del jugador croata Pero en ese momento los de Carlas Durán sacaron a reducir toda su contundencia Con un matazo a dos manos de Michael Ehrich Los bilbaínos dominaban con un Axel Herbel que fue el mejor del encuentro Con 10 puntos, 12 rebotes y 22 de valoración El esfuerzo final en defensa de los bilbaínos fue clave Taponazo de Michael Ehrich sobre Xermadini Retabet Bilbao Basket suma una importante victoria Supera en el Basket Averash al Moraván Andorra Y pone al Rojo Vivo la lucha por entrar en el playoff de la Liga Endesa ¡Gracias! ¡Gracias!